El honorable patronato universitario aprobó los estados financieros y las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos al 30 de junio de 2024 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que presentó el rector, el médico veterinario zootecnista Damaso Anaya Alvarado, ante ese órgano colegial. El rector Damaso Anaya Alvarado expuso los avances de la universidad en los diferentes rubros que se han impulsado desde el inicio de su administración. En el marco del proceso de reacreditación de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT en Nuevo Laredo, se llevó a cabo la reunión de cierre de actividades de evaluación de este programa educativo. Durante su intervención, el rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, expresó su agradecimiento a los miembros del CIES por su valiosa contribución en este proceso, el cual permitirá a la universidad avanzar en su compromiso con la mejora continua de sus programas educativos. Por unanimidad, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó el contrato para que la Universidad Autónoma de Tamaulipas opere la preparatoria municipal, con lo cual será la primera vez que la máxima casa de estudios del estado ofrezca educación media superior en esta ciudad fronteriza. El rector Damaso Anaya Alvarado refirió que este hecho marca un hito al unir esfuerzos entre el ayuntamiento y la universidad, lo cual se traducirá en un beneficio directo para la juventud y la sociedad neolaredense. El rector Damaso Anaya sostuvo una reunión con la secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Eime Castillo Pastor, acompañado por la secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la doctora Rosaicela Costa González. En la reunión se abordaron temas relacionados con la planeación de programas educativos que contribuirán al fortalecimiento de la formación académica en nuestra universidad y en el estado. La Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en la sexta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, un prestigioso evento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al asistir a la apertura del evento, el rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, agradeció al rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomeli Banegas, su invitación para estar presente en esta celebración de las letras y el conocimiento que fomenta una gran proyección de México en el ámbito internacional. El rector Damaso Anaya Alvarado participó en el Foro de Educación Superior y la Industria de Alta Tecnología Región Noreste en el Instituto Tecnológico de Monterrey, presidido por Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Esto como parte de un esfuerzo para fortalecer la vinculación entre la educación y la industria para el desarrollo de nuestra universidad y nuestro estado.